Yo me comprometo con Bogotá a que todo el sector hábitat responda a una línea de cambio climático y atención a la ciudadanía. Yo me comprometo con Bogotá a que los programas de vivienda no solamente ayuden en la política de reactivación, sino también respondan a las necesidades desde la adquisición, la renta y la mejora de la vivienda. Yo me comprometo con Bogotá a que la infraestructura resiliente y los mejoramientos de barrios respondan al cambio climático y no solamente en la ciudad periférica, sino también en la ciudad consolidada. Y yo me comprometo con Bogotá para que el hábitat sea una política y una línea de acción para la prestación de servicios públicos hacia toda la ciudadanía.